Llegó la hora de la economía, señores. Alejandro Urzúa, Marcel Cló. Bueno, están pasando cosas en la economía a manos llenas. Hagamos una conversación rapidita. Primero de temas, temas, temas. 55% llegó la tasa máxima convencional histórico. 55,32. ¿Cómo a 32%? ¿Por qué? Porque ha aumentado lo incobrable del banco, principalmente producido por lo que es la famosa Lidicom, que genera un perdonazo a las deudas financieras. Hay gente que estaba fuera del sistema, se volvió a introducir y eso también hizo que subiera lo incobrable. ¿Por qué si el ministro de Economía dice que es realmente inconveniente la tasa y que no mandaron un proyecto para disminuirla? Hoy día en la práctica, en la realidad, al chileno medio le subió a nivel histórico. Porque todavía no se elegirla. De hecho, veníamos hablando hace meses ya. Sí, pero cuando un ministro se manda señales, me imagino que tendrá alguna consideración alguien con él. Sí, pero también presente que París se reunieron con el presidente de la República. Bueno, Franco, de hecho Franco con Antonino, de hecho fueron una de las personas que primero que nada pusieron el tema en el tapete público, fueron las personas que también fueron girando conciencia de esto y fue presentado... Bueno, por eso Franco se dio cuenta que él tiene que ser presidente. Exacto. No vale la pena ir a hablar con el presidente. Y de hecho, dicen que la próxima semana ya se discute en sala del Congreso la aprobación de esta ley, que la verdad es absolutamente... La forma como se calcula la tasa máxima convencional en Chile es absolutamente anacrónica. Parece que a la gente no le toma el peso, pero para la Luquita que anda cotidiana en el bolsillo, bajar esta tasa es bastante importante, Marcelo. Sí, pero también hay que entender por qué esta tasa es tan alta. Y aquí hay condiciones estructurales del mercado. Tienes la típica estructura de un mercado donde hay mucha demanda y poca oferta. Tienes muy pocos operadores de producción, o sea, de oferentes de crédito, y tienes mucha gente que lo... Entonces, eso es el típico comportamiento de carácter monopólico... Oligopólico. Además que los bancos de la banca están anichadas. Igual que un supermercado... ¿Qué significa? Que termina siempre impactando los precios hacia arriba. Los monopolios o oligopolios que son... Cuando hay baja competitividad, automáticamente... Lo que tiene como consecuencia inmediata es que los costos son más altos y los consumidores son los que se perjudican. Ese es el problema de fondo. La ley no te va a resolver gran parte este problema. Lo que tú tienes que hacer acá es terminar con la concentración de mercado, terminar con la excesiva necesidad del crédito que tiene la ciudadanía porque tiene bajos ingresos, bajos niveles de salario. Claro, porque el segundo paso de esto es el gran endeudamiento, pero un endeudamiento que se llama vicioso, ¿no? Porque hay un endeudamiento sano de aquel que se puede administrar en la casa y tengo esta deuda, la voy pagando. En el cual se solvente. Claro, y este endeudamiento vicioso que es que entres en una pelota de nieve y no saliste nunca más y entraste a DICOM y todo. A mí la otra vez me tocó estar en un supermercado. Yo una persona que estaba delante mío de un estado un poco más humilde venía con un carro lleno de supermercado y en un matrimonio joven que venía con agua guita y te habían comprado tres, cuatro paquetes de pañales grandes. Pagas con la tarjeta al supermercado y después piden un avance en efectivo de 100 mil pesos por la misma tarjeta. Esa gente está haciendo un homicidio financiero en primer grado hacia su propia persona. Es un suicidio financiero. Porque está pasando estos tipos de elementos. Y obviamente, en la medida que también nos vayamos tomando conciencia, yo creo que nosotros hemos... ¿Quién inventó el adelanto en efectivo en la caja de un supermercado? La tarjeta del medio. Es un genio, digamos, pero un genio, pero maldadoso. Un genio perverso. Claro, un genio de maldad, digamos. Se le pasa a mí, yo creo que es un genio perverso, pero también tenemos que ver... Yo creo también, en general, los chiles hemos sido muy poco responsables muchas veces en adquirirlos por los compromisos financieros. O sea, los chilenos estamos endeudando mucho más de lo que lo hacíamos antes. ¿Y qué pasa? A mí lo que molesta realmente es estar en... Pero no hay ningún trabajo de contención para eso. Hay un trabajo de estímulo a eso. Exacto. Tú las sociedades también, o sea, lo sabemos nosotros, digamos que trabajamos en las comunicaciones, tú también las vas formando, las vas moldeando a través de los medios, de la educación, de los padres, de todo. O sea, la sociedad no se funciona así. Ah, ya, mira, así es Chile, así es Argentina, así es Uruguay, así es China, ¿no? Y va a seguir siendo igual. No, estamos de acuerdo. ¿Y qué contención hay para eso? Por ejemplo, dentro de las modificaciones, por ejemplo, cuando yo por eso, nosotros somos tan insistentes, por ejemplo, que hablamos siempre también con Franco, el mismo tema, dentro de las propuestas, es generar la ley de que ver a las personas. Y la ley de que ver a las personas entró ahora el día 26 o 29 de mayo, también a tratarse en el Congreso, que espero que ojalá no duerma tanto como ha dormido la tasa máxima convencional, en donde tú si tienes dos deudas vencidas, por más de 90 días, puedes declarar tu quiebra. ¿Qué pasa? Pero va a quebrar todo Chile. No, pero bueno, pero vemos los efectos positivos de esto. ¿Qué pasa? Marcel ya quebró, me acaba de hacer con el ojo así. Pero mira, Julio, lo importante de esto es que se va a alinear el incentivo. Yo como banco, de estos bancos, de estos bancos, los ex financieros, digamos, lo voy a pensar dos veces antes de pasarle plata a este gallo. Porque yo sabía que el gallo lo más probable es que no me pagara, pero con las cuotas que me pagaba, las 10 primeras cuotas, yo recuperaba la inversión y algo más ganaba. Mientras que ahora, y si el gallo a los 90 días no me paga, entonces voy a extinguir el crédito y voy a ser más responsable. ¿Conciera que hay un tema que es más compleja la cosa? Porque efectivamente no hay ningún control, porque no hay ningún interés en que haya control. Bueno, espérate, vamos a ir a un corte directo, tenemos todo el otro bloque con nuestros economistas, vamos a quedar con la palabra de Marcel, vamos a darle un pincelazo al sueldo mínimo, 191, 200 mil o 250 mil, vamos a darle un pincelazo al litio, por supuesto, lucro en la educación, hay mucho tema. Vamos y volvemos. Ibas a decir que el tema era un poco más delicado, el de la tasa comercial. Es más complicado porque el sistema financiero, que tiene altas utilidades, que tiene una cantidad de dinero que le suministran los bancos centrales, tiene que colocar ese dinero, tiene que prestarlo. Y cuando no tiene proyectos rentables, entonces bajan los estándares. Tienen que hacer ese negocio. Entonces, no les preocupa... El negocio del banco, en definitiva, es prestar plata. Es prestar plata. Y si no tienen clientes solventes, la prestan igual. Arriesgan, pero la prestan igual porque total, ganan igual. Y cobran más caro. Y cobran más caro. Pero además está el otro problema. O sea, es que uno no tiene que desprenderse del problema del que pide el crédito. ¿Por qué hoy día se pide tanto crédito? Porque los salarios, los ingresos son insuficientes. Ahora uno dice, bueno, pero si son insuficientes, ¿por qué la gente gasta más? Porque necesita gastar más. Tú necesitas pagar por la educación, pagar por la salud, pagar absolutamente por todo. Los estacionamientos. Las carteras. Cada día te suben las cosas que tienes que pagar. Y los ingresos no te alcanzan. Entonces tú necesariamente tienes que recurrir al suministro que te da el sistema bancario porque te lo ofrece. Entonces el problema es más complicado. Nosotros en Chile, por ejemplo, pagamos mucho impuesto. Los impuestos en Chile hoy día, para la gran mayoría de los chilenos, son un costo excesivo porque no tienes como retribución nada. No tienes retorno. Tú pagas y pagas. En Europa, países europeos, escandinavos, tú pagas más impuestos que en Chile. Pero recibes muchos más de lo que tú recibes acá. En educación. Entonces, ¿quién es el único que te apoya finalmente? El único que te presta dinero, que te pasa recursos para hacerte cargo de tus necesidades básicas. Porque son necesidades básicas. El banco. Entonces el problema es muy complejo. No solamente está el monopolio de los bancos. No solamente están las necesidades de la gente. No solamente está el Estado que no provee un conjunto de servicios que evitarían tener que recurrir a este tipo de financiamiento. O que no protege. Es un problema complejo, completo y global. Y si tú quieres resolverlo, no basta con que ya no van a cobrar más por la tasa de interés. Es un tema hoy día importante coyuntural, digamos. O sea, alivian a la carga, pero no va a terminar con el problema. No, no terminan. Es lo mismo que el salvataje que le tiraron el Banco Central Europeo a España. Le tiró 100.000 millones de euros que es un analgésico. Que ya lo gastaron. Claro, es un analgésico. Y tú sabes que es absurdo. Porque España tiene solamente, en créditos hipotecarios, está descubierto en 300.000 millones de euros. Se le pasaron 100.000 millones de euros. No son nada. Por la burbuja inmobiliaria, claro. Tienen cerca de un millón de residencias que no han logrado vender. ¿Y quién las compra? Los jóvenes. O sea, ellos son en realidad los que pueden. Y tienen una tasa de desocupación del 40%. Y los jóvenes creo que el 50%. No hay ninguna posibilidad de que eso se resuelva. Entonces ya están hablando de otro. Y esto es absurdo. Porque hace tres meses atrás, el Banco Europeo puso un billón de euros en el sistema financiero. Se hizo nada. Nada. Entonces la cosa está bastante complicada. ¿Y quién tiene tanta plata para poner un billón? Los especuladores. Tienen máquinas. Ahora podríamos pasar este aviso. Lo que pasa es que, de hecho, antes que te metáis en ese tema, no es que hay que olvidar que también el euro fue un experimento. Lo hemos hablado más o menos. Experimento con 17 naciones. Costosísimo a esta altura. Sumamente costos. ¿Qué es lo que quiere decir, Marcel? Porque usted trajo, me dijo, por favor. Déjenme decir esto. Yo dije hace un tiempo atrás. Yo dije hace un tiempo atrás. Porque todo esto que estamos hablando dice relación con el mismo problema. Lo hemos hablado hace un año. Ojo, nosotros en eso la llevamos antes. Esto lo dijimos nosotros antes. Y todo tiene que ver con el problema de la especulación financiera, los bancos, las tasas de interés exageradas. Bueno, el vicepresidente de Naciones Unidas, que fue además relator especial de Naciones Unidas para el tema de la alimentación y el derecho, sostuvo lo siguiente y lo quiero leer para que quede claro. Comillas. Vivimos en un orden mundial criminal y caníbal, donde las pequeñas oligarquías del capital financiero deciden de forma legal quién va a morir de hambre y quién no. Por tanto, estos especuladores financieros deben ser juzgados y condenados reeditando una especie de tribunal de Nuremberg. Yo pedí el tribunal de Nuremberg para la banca hace por lo menos seis meses atrás. No sé si me habrá acomeado, no creo. Pero son ideas que están en la mente ya la gente porque los niveles de abuso y criminalidad, esto que están haciendo los banqueros internacionales, la especulación financiera, que sacan recursos de un lado, especulan con los alimentos, especulan con el petróleo, especulan con todo, terminan empobreciendo, condenando a situaciones de miseria, de pobreza, de insatisfacción de ingresos y alimentarios a tanta gente que finalmente hoy día son comportamientos criminales. Y de verdad a mí me parece que a muchos de estos hay que juzgarlo, condenarlo, encarcelarlo y habría que ver si otro tipo de condena aplican. Espejo a agarrar bien tocó ahora mi compadre, pero rápidamente. Juicio de Nuremberg para los banqueros. Juicio de Nuremberg para los banqueros. Hay un temón también que no queremos dejar pasar en el tiempo que es el litio y que quedamos de hablarlo y que la gente se hizo expectativas que lo habláramos hoy día. Por eso no podemos, aunque haya muchos temas de coyuntura, dejarlo de lado. Porque el tema del litio en las redes sociales la rompe. Hace rato. El chileno está preocupado por su litio. Lo que yo encuentro ya que es un tremendo avance porque la comunidad como nunca se está ocupando de un tema que quizás hace unos diez años atrás y se va a que importa el litio. Hoy día como el ciudadano, oye, ¿qué pasa con el litio? Patrimonio de Chile, recurso natural, importante, estratégico, y está discutiendo en la casa. Nada, discute en la oficina, con los amigos, se va a tomar un chopito y todo, no es boca a la chile. No, ni colo colo paredes. Ya estamos por lo menos tratando temas más tarde. Y hay una manifestación, una marcha que se va a hacer en defensa del litio. No, sí, cualquier cosa hacemos marcha y la gente de Huachupato que está con un buen resultado, que cuando está a Pellicer también quiere hacer una marcha por un buen resultado deportivo. ¿No hay otra alternativa? ¿Le gustan las marchas? No, no, sí. No, 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 ojo, no he dicho que no le gustan las marchas. Pero, ¿por qué pone palabras en mi boca? No, yo le pregunte. La recalifica el tiro. No, pero estamos... ¿Porque usted es del Audac? Sí, lógico. Porque a usted ya lo hubiese tenido marchando hace rato por el Audac. Si fuera el resultado, exactamente. Pero yo creo que también hay que tener... Auda de Italia, ¿no? Sí, el Audac. Obvio, pues. A mucha honra. Cuidado con lo que haya sido. Pero yo me pidió sacar un lechero de ajo y decía que vuelva Clavito Godoy. No, estamos bien ahí con el tete de la bruna. Lo que sí hay que tener cuidado es que cuando de repente nosotros se transforman... ¿Cómo que...? Cuidado, ¿verdad? Cuando se transforma este tema en moda, también creo que ya van perdiendo la capacidad de ser representativo. Bueno, y hoy día marcharon los pingüines a propósito de marcha. Y hoy día también estaban marchando en la reserva porque nos han entregado unas bebidas. O sea, se está generando una marchitis que creo que le empieza a quitar efectividad a sus movimientos. Eso principalmente por eso es el tema de la marcha. ¿A nivel comunicacional? A nivel comunicacional. Muy bien. Con respecto al litio, lo que tenemos que decir primero que nada es que el litio es un 41% de la producción mundial. Lo está haciendo Chile en este minuto. ¿Chile o dos empresas que operan en Chile? Bueno, estas dos empresas que operan en Chile representan el 41% de la producción mundial. ¿Y quiénes son esas dos empresas? Sería importante saberlo. Una es del yerno de Pinochet, Soquimich, empresa pública, privatizada en tiempo de la dictadura. Sí, claro. Conocido el tema. Julio Ponce Lerú. Y otra es una empresa extranjera. Bueno, el tema es que hoy día estamos... El 80% del material a explotar, digamos, está en manos de Goelco. Y están abriéndose, principalmente, a hacer lo que quiere hacer hoy día el gobierno es generar convenios para cobrar un 7% de las utilidades de las ventas de esas empresas y hacer convenios de 20 años, lo cual ha generado una gran discrepancia y para mí también considero que es un grueso error. ¿Y por qué 7% y no más si no hay un litio en otro lado, digamos? ¿7% en qué sentido? ¿7% en las ventas? Lo que le quiere cobrar el gobierno a la gente y los flores. Porque eso es para la galería. Porque si la autoridad hacen eso, logran 25, 30% y se roban. Pero no solamente aquí hay que tener presente el tema del royalty, sino que hay que tener presente qué es lo que es el litio. El litio hoy día se discuta en dos ámbitos. Uno es la generación de energía limpia. El petróleo blanco. Energía limpia en el sentido de que puede... esta famosa temática de la fisión nuclear, que podría generar energía de esa característica, pero sin residuos radioactivos. Y eso, hay que decirlo claramente, fueron los militares los que establecieron que este recurso no fuese posible licitarse. Porque además es inconstitucional. ¿En el año 73 lo quedaban como algo estratégico? Porque en términos de energía puede ser un recurso estratégico. Pero en eso los militares han sido consistentes, porque el cobre también con los militares... Dice, mira, la ley de... No se internacionaliza ahora, pero... Mira, la ley de minería del año 73 define que el litio es un mineral estratégico y no concebible. La constitución de Chile establece que se pueden hacer contratos especiales de operaciones para... No, eso no lo dice la constitución. Dice que establece... Eso lo dice el código de minería, que no es la constitución. Que operaciones para este tipo sustancia. Aquí hay tres leyes que están involucradas. Uno que es la constitución, artículo 24 o artículo 19, número 24, que establece que no pueden cierto tipo de recursos como el litio ser concesionado, a no ser que haya una ley orgánica constitucional. Y hay una ley del año 83, que es la ley número 18.097 de 1982, que es la que establece lo que se puede concesionar y no. Es una ley orgánica constitucional. Esa ley establece que ni el petróleo, ni el gas, ni el litio pueden ser sujetos de concesión. Lo que viene después es el código de minería, hijo de José Piñera, un gran creador de neoliberalismo en Chile. Y es una ley minera que establece que el litio podría ser explotado por empresas extranjeras o nacionales privadas bajo un sistema especial que son estos contratos especiales. Estas concesiones. Concesiones especiales. Pero es una ley normal, no es una ley orgánica constitucional. Es una ley que está bajo las otras, digamos. Está bajo las otras, pero además la constitución establece que no es posible, si no hay una ley orgánica constitucional, permitir la privatización o el uso de concesiones para la explotación de este tipo de cosas. O sea, ya estamos... Por lo tanto, es inconstitucional. O sea, podríamos decir que ya está funcionando esto inconstitucionalmente. Exactamente. Si fuéramos rigurosos con la ley, digamos. El problema es más grave que la concertación ha pecado de esto. Porque la concertación, la señora Bachelet, ya concesionó reservas de petróleo en Magallanes a empresas extranjeras bajo el mismo predicamento. De manera inconstitucional, ley minera y no en función de la constitución ni la ley orgánica constitucional 18.097. Bueno, vámonos a temas de mercado. El litio... Pero es un tema importante. Hay que tener presente que esto es una inconstitucionalidad ilegal. Y han actuado de manera ilegal el gobierno de la concertación y este gobierno también. Vámonos con los montos. El año 2001 costaba 2.000 dólares y hoy día vale 6.000 dólares. ¿Qué? El litio. La cotización como ha subido la cotización del litio. ¿Pero qué costaba 2.000 dólares? ¿Un vaso de litio? ¿Un saco de litio? ¿Una pastilla de litio? ¿O el litio que...? Mira, dice que la demanda mundial de litio se ha triplicado en los últimos 10 años. Y su cotización del mercado internacional ha pasado de 2.000 a 6.000 dólares desde el 2001 al día de hoy. El libra. Entonces, las modificaciones que tenemos que ver acá es que hoy día tenemos que empezar a preocuparnos. Se habla muchas veces que el litio es el petróleo futuro. Y el petróleo futuro, la propuesta que se está hablando con respecto a esto es, bueno, ¿cómo se explota? Hoy día, lo que tú decías, muy afortunadamente la gente está hablando de temas profundos, temas de país que nos afectan y nos dañan todos los que tenemos. El litio es importante, ¿por qué? Porque podría ser nuestro cobre en unos 100 o 100 años más, ¿no? O un segundo cobre. O un segundo cobre. O un segundo, por eso. Una segunda posibilidad de desarrollo, de felicidad. De tener un país más justo. De tener un país mejor, más amable. Con buena educación, con buena salud, todo. O sea, el litio no es un mineral en sí mismo que podría traer energía limpia y que esto es, además de eso, una posibilidad de desarrollo para Chile, de igualdad, de desarrollo social. Y desarrollo también productivo, porque tú aquí, ¿qué es lo que está haciendo Bolivia? Está haciendo contrato con empresas coreanas para producir baterías de calidad, digamos, baterías... En Bolivia. Sobre la base del litio en Bolivia, no fuera de Bolivia, no es exportar. Ellos están pensando en traer empresas para producir dentro de Bolivia con el beneficio 60% para el Estado boliviano. O sea, un royalty del 60%. No le están diciendo lléguense el litio y vayan a hacer la batería, sino que vengan para acá. Pero además le dicen 60% de los beneficios para Bolivia. Nosotros le estamos diciendo 7%. De hecho, lo que estamos haciendo nosotros hoy día, para que se entienda un poco más, al Chile le quedan aproximadamente 150 años de cobre. No tenemos que ocuparnos. Hoy día nosotros vemos que la economía emergente, oficialmente, está muy bien apalancada por el tema, dentro de la inestabilidad mundial, principalmente por los commodities. Por el petróleo, por el cobre, por otras materias primas. Entonces, efectivamente, hemos hablado también nosotros en capítulos anteriores, la necesidad de generar en Chile estos clústeres productivos. ¿De acuerdo? De no solamente enviar este producto a la madera o el chip y después comprarlo transformado en una puerta, sino que estos clústeres se generan acá. Y efectivamente, un poco lo que deberíamos ver, generar, ¿no es cierto?, instancias o alianzas estratégicas en donde la propuesta que también planteamos con Franco es, en donde se genera la producción y en donde las utilidades se dividían, y hay que ver también en qué porcentaje, en el caso de Bolivia, se dividen un 60% para el país y en un 40% para el explotador, digamos. Entonces, la idea es... El abusador, dice esto. No, no, a la persona que explota. El explotador. No, no, a la persona que... El explotador. Tú todo lo ves negativo, entonces, bueno, puede ser perfectamente viable. Sí, yo lo veo todo negativo. Entonces, la estructura es con eso, y yo creo que efectivamente deberíamos apuntar a encontrar que las baterías y que se generen estos clases productivos en donde entreguemos un producto terminado. Fíjate que la diferencia de una batería, de un auto eléctrico, por ejemplo, vale 20 mil dólares, y el valor que aporta Chile en esas baterías es de 40 dólares. Entonces, imagínate la cantidad de plata que estés dejando arriba de la mesa cuando solamente entrega el insumo y no produce todo el bien completo. Entonces, debería apuntar efectivamente a hacer estos clases productivos. O sea, deberíamos apuntar a hacer lo que está haciendo Bolivia. En ese sentido, sí. Hace rato deberíamos seguir lo que hace Bolivia. O sea, en la materia de batería. Elegir presidentes democráticos que representen a la gente y no a los bancos ni a los financiistas y que no vayan por el mundo dándole elecciones de integridad administrativa cuando tiene bastante tejado de vidrio. Pero bueno, mira, es importante decir lo siguiente, ¿no? De acuerdo a la información que entregó Mochati en CNN, hay aproximadamente 9 millones, casi 10 millones de toneladas métricas de litio en el mundo. De lo cual tiene Chile el 70%. El 70%. O sea, el potencial es gigantesco. Pero acá, lo que pasa siempre en Chile. ¿Quién está llevando la voz cantante de esto? El subsecretario de Minería. ¿Y por qué el subsecretario y no el ministro? Porque el ministro es hermano del gerente general de Soquimich. Soquimich es la empresa más importante que explota el litio en Chile. ¿Quién es el ministro? Ah, Sol Miner. Sol Miner. ¿Usted me dice que el hermano es Sol Miner? El hermano es el gerente general de Soquimich. Es la empresa que va a ser una de las grandes beneficiadas de esta licitación que va a hacer el Estado. Y está Pablo Wagner, que es subsecretario de Minería, haciendo todas las tratativas. Pero además están los concertacionistas, pues. Que ya han hecho este negocio con el petróleo y seguramente también tienen algo de interés en que... Porque ellos deberían hoy día qué hacer. La concertación debería hoy día levantar una comisión y pedir una investigación ante el Tribunal Constitucional porque lo que está ocurriendo acá es inconstitucional, es ilegal. Pero es lo que ya están planteando algunos. Pero no lo están haciendo, no lo van a hacer porque si hacen eso van a tener que revisar todas las concesiones. Ah, la señora Allende. La señora Allende, que está en la comisión, lo pidió y bueno... Capaz que se haya acordado que su papá nacionalizó el cobre. Bueno, no lo sé. No lo sé. Yo no lo sé si se habrá acordado. Es muy difícil meterse la cabeza a los políticos, pero... Pero vamos a ver si tienes tú un grupo importante parlamentario que pueda recurrir al Tribunal Constitucional para impedir esta nueva atropello a los derechos de los chilenos. Porque esto es un atropello. Esto no es legal. Se hace obviamente... Incluso el subsecretario dijo, no, pero si nosotros hemos conversado con todo, con la concertación... Bueno, con la concertación no le van a poner problemas, ¿no? Porque finalmente la concertación ya hizo esto. Lo mismo que están haciendo hoy día lo hizo la concertación con el petróleo. ¿Por qué CODELCO no puede explotar el litio? ¿Por qué no puede ser una empresa nacional? ¿Por qué el litio, una segunda gran empresa? Un CODEL, un CODELI, un CODELI. Sí, podría hacerlo. De hecho... Comparación del cobre, comparación del litio. CODELI tiene que ser. De hecho, inclusive los costos de explotación son bastante más baratos que los del cobre. CODELI. Y de hecho lo importante es saber de qué manera, y también con esas platas, tratar de generar inversiones, innovación y desarrollo, para efectivamente transformarnos en una potencia, ¿no es cierto? Chile está farreando la oportunidad de administrar, ¿no es cierto? Y transformarse en una potencia de la nueva energía del mundo, que va a mover al mundo en los automóviles, en los teléfonos móviles, en los computadores de aquí, de acá al siglo XXI. Y eso pasa de forma importante de cómo se negocia. La propuesta nuestra es que la gente produzca, y como un taxi, la gente que es dueño del taxi, perfecto, tú manejas el taxi, y después vemos cómo nosotros nos vamos repartiendo la utilidad que ganamos. Y para eso, como dice Marcel, efectivamente sí, hay que modificar la constitución, hay que sacar un decreto constitucional para poder permitir que este mineral estratégico sea efectivamente explotable. ¿Y en qué va ahora? ¿En qué está la conversación ahora? Tenemos al señor Wagner saliendo a Nueva York el día de ayer, partiendo el día a Toronto, buscando inversionistas para vender este 7% del litio para que puedan recaudar 350 millones de dólares a través de ese cobro. A ese Wagner hay que hacer lo mismo que a los alemanes en tiempos de Nuremberg. Hay que hacerle lo mismo. Procesarlo. De hecho, están hablando que el gobierno dice que los interesados tienen plazo hasta el 31 de julio para adquirir la base del concurso, y el plazo de la presentación de la oferta... O sea que ya está el concurso. Ocho candidatos a Nuremberg. Y el concurso se acaba el 12 de septiembre. O sea que el concurso ya está listo. Pero si Wagner anda en Nueva York buscando interesados para aportar el litio. En Nueva York ahora está dejando Toronto para buscar de qué manera recauda 350 millones de dólares más en vez de plantear, bueno, cómo vemos que este recurso estratégico le genera un mayor valor agregado. Ese es el problema. Y en la AFP hay 750 millones de dólares como para que la AFP sean dueñas de... Muchísimo. Hay 1.500. Estamos hablando de 350, no 700. ¿3.500? O sea... Tenemos casi 8 veces. Pero las AFP son la caja chica de las grandes multinacionales, así que... De las multitiendas y los bancos. Para taparles hoyitos a ellos. No es para el desarrollo de Chile. Pero ahí no podría ser una buena medida. Sí, pero lógico. Pero para eso tienes que tener un gobierno que tenga eso en la cabeza. O inclusive... Realmente los intereses de los que están ahí, de los trabajadores que estén pensando en el desarrollo de Chile y no... Y el litio es vendible hoy día, se está vendiendo como pan caliente, ¿no? Pero lógico. O sea, es como tener un buen... Se triplicó el valor en... Estamos hablando de que se triplicó el valor en 10 años. No, pero... Y además hay demanda, ¿no? Pero lógico, si todos los autos eléctricos funcionan con baterías de litio. Y yo te decía, Chile aporta, ¿no es cierto?, 40 dólares de estos 20 mil. O sea, la posibilidad de crecimiento que tenemos ahí es tremenda. Imagínate, Chile se empieza a especializar en la producción de baterías para automóviles, para notebooks, para celulares, de litio. Y de aquí salen los productos ya terminados en el mundo. Imagínate toda la tecnología que viene sin cable. O sea, como decía un gringo hace un mes atrás que escuché, decía, la tecnología que viene sin cable, compadre. O sea, no... Amplar. O sea, hay que ingeniarse para que ni cargarlo. Un tipo más, esto no... Entonces, ahí el litio juega un rol... Pero lógico. Fundamental, para todo lo que suene, digamos... Entonces, cuando los cables empiezan a bajar, que son de cobre, tenemos que empezar tratando de subir con el litio. O sea, de alguna manera, de hecho, tenemos que ver... Entonces, tenemos que levantar el tema que vaya, sobre el tema de quién lo explota o quién no lo explota. Tenemos que, de alguna manera, ver de qué manera tomamos este tema como tema país, como contingencia. Y es transformar en una verdad indústica... Pero ya es difícil dar vuelta a esta decisión, porque si ya se está ofreciendo, si ya hay una... No, pero si es inconstitucional, alguien podrá hacerle un paralel, pues, Julio. Vamos a ver si alguien existe, tiene esa capacidad. Ahora, lo que uno tiene que... Lo que los chilenos tienen que pensar es, ¿por qué ocurre todo esto? Y ocurre porque nosotros lo toleramos. Y ocurre porque nosotros permitimos que este tipo de presidentes, de dirigentes, de autoridades existan. Sonre, que quiero ir un poco más atrás. También ocurre porque la gente no sabe. No sabe. Está informado. O sea, imagínate, si tú hicieras hoy día una pregunta a la ciudadanía. ¿Cuántos de ustedes saben estos delitos? ¿Saben la importancia que tienen? ¿El polo de desarrollo que implica? ¿Lo que podría generar para Chile en 100 años más? La gente no tiene ni idea. Pero ahí está el rol de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no cubren estos temas. O si los cubren de manera muy superficial y muy limitada, no hacen de esto un gran tema. Prefieren hablar, qué sé yo, de la farándula o de cosas completamente menores. ¿Es importante el intento de negocio en la Vale Roth que el libro? ¿Alguna vez hubo una fábrica de baterías en Chile? Yo no... No, no que yo sepa. Siempre hemos importado baterías de gas. Lo desconozco, pero por ejemplo Argentina sí hacía baterías chicas de radio y qué sé yo. Pero aquí tenemos la oportunidad... ¿Nunca hicimos ni una pila? No lo sé. Pero estamos en la disyuntiva de poder jugar efectivamente hoy día transformarnos en ser una potencia. Entonces esto va mucho más allá de quién lo explota, quién no lo explota. Aquí hay que tomar nuevamente estas visiones de país que creo que estamos quedando en deuda día a día por la contingencia que nos está pasando. Más allá de decir, bueno, cómo usamos temas que son profundos, que son de largo aliento. Muchas gracias Alejandro por venir hoy día. Muchas gracias. Marcel, nos queda el lucro de la educación, el salario mínimo para la próxima semana. Se le agradece. Y después de estar con ustedes...